Y cuando no lo comparen, porque lo sigo bailando, manchino y comparen La boda la celebra en el cielo del frío Y cuando no lo comparen, porque lo sigo bailando, manchino y comparen La boda la celebra en el cielo del frío Y cuando no lo comparen, porque lo sigo bailando, manchino y comparen La boda la celebra en el cielo del frío Y cuando no lo comparen, porque lo sigo bailando, manchino y comparen La boda la celebra en el cielo del frío Y cuando no lo comparen, porque lo sigo bailando, manchino y comparen La boda la celebra en el cielo del frío Y cuando no lo siguen, cuando no lo siguen, porque lo siguen Y cuando no lo siguen, porque lo siguen, porque lo siguen, porque lo siguen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!